Hola amigas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Cathy por si no me conocen y hoy vengo a traerles un video para el Día de las Madres. Es una manualidad muy sencilla, muy bonita, perfecta para el Día de las Madres, aunque también puede utilizarse en otras ocasiones o para otras finalidades. Espero que les guste muchísimo. Estos potarretratos que compré en la tienda Daiso ya hace un tiempo, son así, son bien lindos. Parece que fueran como en cerámica o algo así, pero no, son en plástico. Quería que no fueran pesados, pues son para colgar. Yo voy a utilizar estos tres. Aparte de los cuadritos vamos a necesitar una pistola de silicona, un implemento de estos para poder como partir esta parte de las flores. Las flores, y pueden ser flores de las que quieran. Yo tengo, por ejemplo, esta que es una solita y uno de los cuadros voy a hacerlo con una flor solita. También voy a utilizar estas florecitas que compré hace algún tiempo y estas sí son de papel. Van a darse cuenta, son de papel y bueno, igual voy a utilizar este aparatico para retirarlas de aquí para que sea más fácil colocarlas en el cuadro. Yo tengo todos estos paqueticos y bueno, son de papel, pero yo sé que se consiguen también de tela y son súper súper bonitas. Pero vamos a utilizar lo que ya tengo aquí en la casa. Bueno, yo aquí ya he separado muchísimas de las florecitas de papel para ahorrarnos más tiempo. Y bueno, es súper fácil, simplemente hago esto, las dejo caer y listo. Es lo más fácil del mundo, la verdad. Incluso si ustedes no tienen una cosita de esta, con unas tijeras que corten bastante, también podría funcionar perfectamente. Ahora, voy a abrirla por la parte de atrás y le voy a retirar esto. Ya tiene un vidrio que yo no voy a necesitar. Esto que ya tenía, lo voy simplemente a voltear al revés y listo. Para utilizarlo por la parte de adentro. Y luego coloco la parte de atrás de nuevo. Y listo. Volteo y ya me queda aquí, pues esto blanco para trabajar. Vamos a empezar a colocar las florecitas y bueno, voy a empezar a colocarla en la esquina. No la quiero colocar en hilera porque no quiero que sea como demasiado perfecto. Como... ¿Se entenderán lo que le voy a decir? Lo que voy a hacer es que voy a colocar esta en la esquina. Le voy a colocar una segunda florecita acá. Pero entonces esta no la voy a colocar aquí, la voy a colocar acá. Y voy rellenando como que los espacios. Si ven, no está ni derechito ni nada. Está ahí como amontonado. Este es el efecto que quiero lograr. Ahorita voy pegando donde yo vea los huequitos. Y luego aquí al final ya toca como que ir haciendo un espacio para las que faltan. Para que se vea más tupido. Aquí me hace falta una. Voy a buscar una que esté más pequeña, más cerrada. Esta que está más chiquitita me quedaría mejor. Me ayudo con las manos para abrir el espaciosito y la coloco. Y así se vería el primer cuadrito, chicas. Este cuadrito lo podrían dejar paradito porque tiene esto. O tal vez lo podrían volgar. Yo me inspiré en las paredes de la tienda Forever 21. No sé si allá también las decoren así. Me imagino que también. Pero esta tienda casi siempre tiene la pared de la parte donde están los cajeros. Decorada así con muchas flores. Y me encantó la idea de hacerlo. Ahora vamos con el segundo estilo. Porque es que voy a hacer dos de estas y una con una sola flor para colocar en la mitad. Y bueno, hacemos lo mismo. Tomamos este cuadrito. Y este es muchísimo más fácil. A este como solamente lleva una flor podría dejarle el vidrio. Y pienso que sí lo voy a hacer esta vez. Lo acabo de voltearlo. Si ustedes quieren, podrían colocarle un papel blanco y ya. Yo lo voy a dejar este, el que tiene. Simplemente tomo la flor grande y la posiciono en la mitad que es donde quiero que vaya. Le quito bien el palito. En algunas ocasiones puede que la flor se deshaga al quitarle el palito. Pero en esta ocasión no. Pero cuando es así, simplemente tomo cada capita y empiezo a pegarla una a una hasta que quede perfecta. Esta yo la voy a colocar en la mitad. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, lo más fácil del mundo, aplicar bastante silicona. Porque quiero que se me quede ahí donde va a estar. Lo busco bien. Y la coloco donde quiero, que es el centro. Así se ve. Y así se ve esta. Me gusta mucho para decorar. Ahora voy a hacer la otra, pero pues no pienso que necesite mostrarle porque ya les mostré cómo hice esta. Bueno chicas, así es como queda mi idea de decoración. Me parece que le da un toque súper romántico a la habitación donde esté. A donde se utilizaba para decorar con este tipo de cuadritos o portarretratos decorados. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, pueden dejarme en la parte de los comentarios. Por favor, regálenme un like. Suscríbanse para que me ayuden a que Belleza Baikati crezca. Yo por ahora les mando mil besitos. Y les digo como siempre, cuídense mucho. Que yo los espero aquí en Belleza Baikati. Chao. Chao.